¿Cuál es el nombre de nuestro pueblo? Israel. Ahora podría ser Abraham, podría ser Isaac, podría ser Jacob, podría ser Israel, pero con Abraham sabemos que sale Isaac y Ismael, Ismael afuera. Con Isaac, Jacob y Esav, Esav afuera. Con Jacob, todos, quedaron todos. Y de Israel, de Jacob, salen todos, ahí no quedó ninguno afuera. ¿Está bien? Entonces el nombre de Israel es famoso, pero lo ponemos. ¿Por qué está lindo este nombre? Porque tiene nombre de todos. Muy bien, vamos a explicarlo, ya lo conocen, es famoso. ¿Dónde encontramos a todos en esta palabra? Voy a buscar en Israel a Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rizká, Rahel, Beleá. ¿Entendieron? Vamos a ver, está bueno. ¿El ayúl qué entra? Ischad. Entra Ischad, ¿está bien? Y también entra Yacob. Yacob. ¿Está bien? ¿La ayúl? ¿Está bien? Víltimos dos. ¿El asil? Sara. Sara. Muy bien. ¿El arre? Rizká y Zahel. No, Rizká. Bueno. Está bien. Rizká y Ra. Y Ra. El alef. Abraham. Abraham. Y el alame, Leá. O sea, el nombre de Israel tiene a todos. Ah, es el más completo, está bueno. Es un nombre que incluye todos los patriotas y todas las más. ¿Está bien? ¿Tenían el codito? Ya tiene un codito simpático de la palabra de Israel. Ahí la pueden ver para que se vea la pantalla.